Paraguay Y que suene, ¡vamos! Ay, que tú iba a papá Deje el juez y se mostrará Mía cara a un mujer Deje el juez y se mostrará A ver, que en la culpa Si un mío se gustó, pues Deje el marmón te apoye Deje el juez y se mostrará Y cantamos, dice ¿Quién te abrazará por las noches? 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 ¿Cuándo estás ardiente de pasión? ¿Por qué lo que recuerdas un poquito De eso que yo quiera ya tomó? En mi dulce sueño Te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor